No importa si estás flaco o con exceso de peso, si tu intención es cambiar tu estilo de vida y ganar masa muscular, no lo dudes y decidete a empezar a entrenar ahora mismo, sin excusas y tomando muy en cuenta las siguientes 10 claves para ponerte musculoso. Clave número 1. Deja la comida basura. Si quieres ganar masa muscular y ponerte fuerte tienes que dejar de comer obligatoriamente comida que no te aporta nada, y me refiero a la comida chatarra, gaseosas, panes, azúcares, alcohol y toda esa basura de comida que es tan adictiva y dañina. Te lo digo muy claro, no vas a lograr cambios físicos en tu cuerpo y vas a desperdiciar tu tiempo, energía y dinero entrenando si no apartas de tu vida todos esos hábitos alimenticios perjudiciales para tu salud y tu entrenamiento. No titubees y examina la cantidad de comida chatarra que consumes cada día y oblígate a cambiarla por comida más sana y natural. No te voy a mentir, modificar los malos hábitos alimenticios es muy difícil, pero precisamente por eso es que debes ser decidido, tener fuerza de voluntad y decirle no a la comida chatarra. Solo así notarás un gran cambio físico en tu cuerpo. Recuerda, sin grandes sacrificios no existen grandes ganancias. Clave número 2. Infórmate. No puedes querer ejercitar tu cuerpo sin tener la menor idea de cómo funcionan los músculos, los ejercicios, las rutinas o las comidas adecuadas para recuperarte y ganar masa muscular. Es por eso que tienes que informarte y empaparte de todo el conocimiento posible que existe en la red acerca del mundo muscular y el entrenamiento. No seas perezoso e investiga en internet o preguntando personalmente a profesionales qué tipo de entrenamiento son los mejores, con qué rutinas empezar, qué comidas comer o como y cada cuando entrenar. Todo esto con la intención de que estés bien informado y evites así lesiones, dudas, contratiempos y frustraciones. Además, si te informas bien del mundo muscular vas a optimizar y acelerar adecuadamente tu cambio físico y tus ganancias musculares al aprovechar todo tu conocimiento. Ten muy presente esto, si quieres cambiar tu cuerpo debes también fortalecer tu mente. Clave número 3. Ponte objetivos. Una vez que estés bien informado de adónde te estás metiendo tienes que fijarte metas y objetivos y hacer todo lo posible para que se cumplan. Por ejemplo, ponte la meta de entrenar sí o sí media hora durante cinco días a la semana para que de esa forma adquiera tu cuerpo y tu mente el hábito del entrenamiento. O por otro lado puedes ponerte el objetivo de bajar una cierta cantidad de peso en un tiempo determinado o de subirlo si es lo que tú necesitas. Lo que importa es que te pongas objetivos y sepas lo que quieres lograr entrenando tu cuerpo, solamente de esa manera tendrás la motivación adecuada para ejercitarte cada día a pesar de los inconvenientes. Clave número 4. Sé disciplinado. Si ya tienes objetivos o metas para tu cuerpo sé disciplinado y cúmplelas a pesar de que tengas flojera, desmotivación y pereza, disciplina tu mente para rechazar la comida que perjudica tu entrenamiento. Disciplínate para levantarte temprano y entrenar a pesar de que no tengas ganas y por sobre todo disciplínate para no traicionarte dejándote dominar por la pereza y abandonando tus metas y objetivos. De esa manera, disciplinándote también fortalecerás tu carácter y personalidad, lo cual te ayudará en todos los aspectos de tu vida. Grábate muy bien esto en tu mente, si no eres disciplinado con tus objetivos y no tienes fuerza de voluntad nunca vas a cambiar y seguirás siendo ese hombre frustrado vencido por su holgazanería. Clave número 5. No pongas excusas. No te pongas excusas si no tienes el dinero y tiempo suficiente para ir a un gimnasio entrena en un parque o en tu casa. Lo esencial es que empieces a entrenar a pesar de todo y empieza con cosas simples pero poderosas y que no requieren de equipos ni pesas como flexiones, dominadas, fondos, sentadillas o abdominales. Y comprobarás que sí se puede ganar músculo y transformar tu vida con ejercicios sencillos. Y si andas ocupado y no tienes mucho tiempo en el día, no importa, dedícale por lo menos unos 15 minutos diarios a ejercitarte y caerás en cuenta la repercusión positiva que ocasionará en tu vida diaria. Te lo digo por experiencia propia, no hay mejor forma de provocar cambios en tu vida que empezando ahora mismo, sin excusas y con mucho esfuerzo. Número 6. Sé paciente. Algo de lo que debes estar bien consciente cuando te ejercitas es que los cambios físicos tardan. Y es por ese motivo que debes ser paciente y no frustrarte si notas que no existen grandes cambios en tu cuerpo a pesar de entrenar duro y comer adecuadamente. Si buscas ser musculoso y atlético en poco tiempo estás en el rumbo equivocado, así no funciona el cuerpo. Dado que los grandes cambios físicos en el cuerpo a pesar de ser alguien constante y disciplinado tardan mucho tiempo en ser visibles, incluso años. Y es precisamente esa dura realidad lo que provoca que muchos se desilusionen al no percatar cambios significativos en su cuerpo y abandonando el ejercicio. Es por todo ello que tú no debes desanimarte aunque el camino sea largo y duro, y más bien seguir tus objetivos y continuar entrenando para que al final disfrutes de todos tus logros y de tu paciencia. Número 7. Ser realista. Debes ser realista con tu cuerpo y con los resultados que quieras obtener con él, puesto que muchos hombres cometen el error de que cuando empiezan a entrenar se ponen metas físicas muy altas e irreales, que desentonan con la realidad genética muscular que poseen. Y es que hay que ser realista con tu cuerpo y sus límites, y no querer parecerse a todos los actores y famosos que para tener un gran cuerpo esculpido y definido recurren a sustancias ilegales y perjudiciales para la salud. En ese sentido es que no tienes que compararte y ponerte objetivos musculares y reales, eso solo te dejará frustrado y enojado, y más por el contrario, sé sincero y realista con tu propio cuerpo y entrena para tu propia satisfacción y no para los demás. Clave número 8. Come bien. Si quieres ganar masa muscular y ver un verdadero cambio en tu cuerpo necesitas comer. Y no cualquier comida, procura alimentarte de alimentos con un alto valor nutritivo que aporten la energía necesaria para tus entrenamientos y tu recuperación. Investiga cuáles son las mejores comidas que te puedan ayudar a cumplir con tus objetivos corporales y sé muy estricto con su ingesta. Recuerda que los músculos se hacen en la cocina y si no eres responsable en ese aspecto no tendrás los resultados esperados. Clave número 9. Entrena seriamente. El factor más importante para tu crecimiento muscular es el entrenamiento y es por eso que debes de tomártelo muy en serio. En ese sentido, cuando llega la hora en que te pongas a entrenar hazlo lo más serio posible, es decir, sin distracciones, sin tonterías, sin teléfono, sin redes sociales y principalmente sin estar tomándose inútiles fotos. Eso constituye una pérdida de tiempo y es poco varonil. Recuerda que estás entrenando tu cuerpo y si quieres lograr tus objetivos debes hacer de tu entrenamiento un momento sagrado e íntimo en el cual nada ni nadie pueda perturbarlo. Y toma muy en cuenta dar lo mejor de ti cuando entrenas, disfrutando lo que haces, de esa forma notarás que los resultados llegan más rápido y se hacen más visibles. Número 10. Que sea tu estilo de vida. Si tu objetivo es cambiar tu estilo de vida y dejar de ser el muchacho flaco o sobrealimentado, tienes que comprometerte contigo mismo a seguir un estilo de vida difícil pero a la vez sano y gratificante. Y ese estilo de vida es el del entrenamiento de tu cuerpo, que como ya lo sabes es un proyecto a largo plazo, muy sacrificado, pero que si lo haces correctamente te brindará grandes alegrías y satisfacciones. Si estás dispuesto a hacer de tu entrenamiento tu estilo de vida y no un simple hobby pasajero, siéntete bienvenido al camino de los que se retan a sí mismos y están dispuestos a transformar su vida. Así que ya lo sabes, toma en cuenta todo lo dicho, sé disciplinado, come sano y ponte a entrenar ahora mismo y sin excusas. Si el video ha sido de tu gusto no te olvides ponerle like, comentar y suscribirte. Y recuerda, doma tus emociones.